1.000 dólares en premios a 30 ganadores, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? Y pues, para que vean cómo es de maravillosa la abundancia que tenemos en mi life. Así que, eso es para que tengan una probadita, pero que es el reto 90. Y, para Orgullo de San José, en la categoría de hombres, tenemos el segundo lugar. Con un premio de 1.500 dólares. Imagínate, perder peso y que además de tener esa luz en 1.500 dólares, ¡wow! Es una maravilla. Así que, el señor Alejandro Mercado, ¿está por aquí? ¡Está por aquí! A ver, cuéntanos, ¿qué hiciste para acabar con un premio de 1.500? ¡Felicidades! Gracias, gracias a todos. Para hacer este reto no es fácil. No es fácil hacer este reto. Pero hay que proponernos. Hay que proponernos hacerlo. Gracias a todos mis compañeros que me apoyaron. Anatolia, José, Laura. A todos que nos unimos. Ellos me apoyaron mucho. Especialmente también a mi familia. También le agradezco mucho porque de allí es donde empezamos realmente el reto. Y gracias a... Que sí se puede, sí se puede hacerlo. Porque yo sí estaba muy pesado y ahorita es difícil bajarlo. Y bien fácil subirlo. Pero tengo mi testimonio aquí mismo conmigo que sí se puede. Mis productos que yo usé fue fibra, los quemas grasas, el día dulce, café, el té, el tema del cuñar. Y el recetario también. Porque también hay que mantener el alimento de la casa y todo eso. Hay que cambiar el tipo de comida. Aquí me dio rato. Tengo entendido que yo... Me empezaron con 198 kilos. Y terminé con 185 kilos. Casi un total de casi 30 libras más o menos calculados. En 73 días. ¿Cómo te sentías y cómo te sientes ahora? No, ahora sí me siento en el aire. Ya, antes sí. Sí, sí, sí batallaba mucho. Principalmente cuando uno duerme. Que no hay el lugar. ¿Por qué? Porque el estómago sí estorba. La verdad que sí estorba el estómago cuando uno está dormido. Que se voltea por un lado y se voltea para el otro. Pero ahorita, gracias a Dios, estamos bien. Gracias. A ver, tiene foto con la niña. Con la foto con la niña. Echa la foto. ¿Tú ven de este lado? ¿Tú ven de este lado? Ya me cansé de subir la panza. ¿Tú ven de este lado? La pose y la venisa. ¿Tú ven de este lado? Ya me cansé por el aire. A ver, otra, otra, otra. Mónica, Mónica, Mónica. A ver, Mónica. ¿No hay nada? ¿No hay nada? Hola.